Urbano, contrólate. ¡Estafeta! ¡Estafeta! ¡Rá, rá, rá! ¿Cómo estás, jefe? Es que nada más veía el casco moviéndose. Puesto de que se controlara. Es que traemos un cotorreo. Estoy con mis amigos de Estafeta y con Viridiana... Ya vi su camión, ahorita lo vi allá en el centro de acopio y distribución. Viridiana, ella es jefa y responsable social de Estafeta. Cuéntanos, ¿qué hacen aquí? Estamos muy contentos de poder apoyar. Es el quinto año que estamos aquí en El Juguetón. Hicimos una colecta a nivel nacional con todos nuestros colaboradores y estamos muy contentos de estar aquí. La empresa siempre comprometida con la niñez mexicana. Mil gracias, te lo agradezco. Gracias, Viridiana Baena García, jefe de responsabilidad social de Estafeta. Quiero agradecer porque la familia de Estafeta, miren, es el camión que yo vi que estaba llegando ahí al centro de acopio, lo está bajando la marina en este momento. Bueno, pues ellos como compañeros de trabajo realizan una colecta. Una cuestión es lo que hacen las empresas como empresa y otra es lo que hacen quienes formamos las empresas, porque son distintos los donativos. Uno es el plan empresarial, la empresa dona tanto, pero los que hacemos las empresas hacemos diferentes colectas. Nosotros hacemos una colecta en la que corresponde, nos sumamos con ello y lo mismo ha hecho la familia Estafeta. Pues ya los veo muy tristes. ¿Qué les pasó? No, señor, no, es que están cansados porque también fueron voluntarios, me estaban contando que estuvieron armando el paquete juguetón, cuéntame esa experiencia. Sí, estuvimos el 8 de diciembre armando diferentes aguinaldos para los niños, fue una experiencia increíble y estamos comprometidos año con año a realizarlo, no solamente con este donativo que como tú bien mencionas, fue parte de la donación de los colaboradores, sino también el poder apoyar con nuestro programa de voluntariado. Claro, pues felicidades y arrabón y que tenga mucho éxito este año que viene. Gracias. Por favor, pónganse buzos caperuzos y ya suscríbanse al canal de YouTube que tiene Juguetón, van a tener una emisión interestelar. Háganlo ya, pónganse changos.